Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Con la conducción de Francisco Tossi y la producción general de Arturo Curatola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales. Cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900. 011-481-65900. O enviando un mail a ccivaires.com.ar. Asociese, los esperamos. No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien. Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto, ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas. Entrá a garantizar.com.ar y hace crecer tu negocio desde donde estés. Con Garantizar Digital, vos podés. Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curátola, le da la bienvenida a este programa número 244. Sexto año en el aire. Bueno, como es habitualmente, lo conduce acá el doctor Francisco Tose. Como ustedes saben, es un literato y economista sólido y que puede dar información concreta. Hola, Francisco. Gracias, Arturo, por la presentación. Hoy tendremos a Mario Bustos Carra, gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo y de la Comisión Directiva de la Federación Olivico de la Argentina. Y luego al ingeniero Pierluigi Pirantotzi, que también nos va a hablar de aceite de oliva, de olivares, de un olivar entre los más importantes del mundo que está en San Juan. Algo realmente apasionante, o por lo menos él nos transmite realmente la pasión. Y finalmente, nuestro querido amigo Martín Origacci va a entrevistar al doctor Marcelo Elizondo, un especialista en comercio exterior a propósito de las cuestiones que tienen que ver con la Unión Europea y el MERCOSUR. Así que ese es el plan, Arturo. Bien, me parece interesante, sobre todo el tema olivícola, ¿no? Yo vi en Sicilia, me mostraba justamente un amigo que, bueno, que estaba justamente en el INTA de San Juan, que fuimos juntos a Sicilia, Enrique Fontemacchi, me mostraba olivos de 2.000 años. Y me explicaba por qué eran los olivos de 2.000 años y cómo, digamos, se calculaban los años. Una belleza realmente, o sea, que va a ser muy atrapante lo que diga este amigo también de San Juan. Tenés mucha razón, Arturo, porque ya los romanos usaban el aceite de oliva no solamente para la comida, sino para todo. Se untaban, se lavaban con aceite de oliva, lo usaban para curaciones. Era realmente un producto muy generalizado en Mediterráneo y fruto o destino o objeto de un gran comercio. Y la verdad que en la Argentina, a través de la inmigración italiana y también de la española, se ha desarrollado esta pasión por el olivo, ¿no? Además del simbolismo del olivo, esta grandiosa fertilidad que tiene. Y bueno, y el ingeniero Pirantuzzi, que en realidad ha nacido en Italia, él ha estudiado en Perugia, pero nos va a contar más adelante en qué consiste, digamos, esta primacía argentina, si podemos decir, ¿no? Claro que sí. Bueno, la cultura de Europa que viene, bueno, en estas zonas, tanto San Juan como La Rioja, como Mendoza, es decir, zonas olivícolas de por sí. Aunque ahora también hay en la provincia de Buenos Aires. No sé la calidad, pero de cualquier manera parece muy interesante. Sí, pero imagínate, la cuarta colección de olivo en el mundo tenemos en la Argentina. Y te digo más, antes que Italia. O sea, no está Italia entre los primeros cuatro. No le saquemos el reportaje. No, por supuesto que no, no hay problema, está bien. Hablemos de inmigración. Bueno, Italia está sufriendo una ola, digamos, de inmigrantes tan importante que está desorientando al gobierno italiano y está provocando grandes inversiones para poder salir adelante. Realmente pide ayuda a Europa porque la gente no se queda ahí, pero cuando llega hay que cumplir con una cantidad de requisitos sanitarios, educativos, de identificación, porque tiran los documentos antes de llegar. Entonces la gente después hay que reconocerlo por lo que dicen, no por lo que llevan encima, que ya no llevan. O sea, realmente es una complejísima situación. Y es tan compleja la situación que está produciéndose en Italia un fenómeno que ahora va a repercutir, bueno, benéficamente en la Argentina. ¿Por qué? Porque está faltando mano de obra de una cantidad, digamos, de elementos en Italia, como por ejemplo, conductores de camión, conductores de autobuses y demás. Y entonces van a invitar a los ítalo-argentinos a, bueno, radicarse en Italia. ¿Sí? Así es. Va a haber una noticia en los próximos días, lo estamos adelantando como primicia, hoy lo escuchamos a través del Cónsul General de Italia en Buenos Aires, y me decía que esta falta la quieren cubrir eventualmente con gente, bueno, de la etnia italiana o de la etnia italiana, porque también en todo esto de la inmigración se juegan otros factores, ¿no es cierto? Religiosos y de ADN absolutamente distintos y culturales, por lo cual es una posibilidad muy interesante para los ítalo-argentinos. Y cuando estábamos debatiendo con Arturo sobre, bueno, el contenido del programa, que siempre lo hacemos y a veces salen cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo esta, comentábamos que los datos recientes del ISTAT en Italia, en la etnia estadística, lo que dice es que por cada siete personas, siete personas sí que nacen, mueren doce. Entonces hay un déficit poblacional, un crecimiento negativo, por usar una palabra tan común en la economía, que lleva a que haya una necesidad de compensar esas necesidades con un número de aproximadamente 500.000 personas por año, porque no es solamente el hecho que haya muchas más muertes que nacimientos, sino que hay un progresivo envejecimiento de la población que carga sobre el sistema previsional. Sí, realmente por eso se trata, o se dice que Italia es la población más anciana de Europa. Realmente es una problemática que hay que buscar la solución, la están buscando en el exterior, lo cual me parece correcto porque puede mantener, digamos, su nivel de latino y sobre todo italiano. Así que, bueno, ustedes saben que lo que está llegando ahora justamente no es eso, sino que es de otras religiones, personas... No es el problema del color, pero sí de la cultura. Entonces no quiere dejarse invadido. Parece que tenemos algo ya en el aire, ¿sí? Sí, creo que tenemos a Mario Bustos Carra, que es gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, de la Asociación Vitivinícola de Mendoza, y miembro de la Comisión Directiva de la Federación Olivícola Argentina, F.O.A., pero principalmente un gran amigo de la Cámara de Comercio Italiana. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo están? Sí, efectivamente un gran amigo de la Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires, con el doctor Farah, hola, toda la gente que integra la Comisión Directiva. Aquí te saluda Arturo Curátola también. Hola, Mario. Trabajamos en San Juan juntos. Sí, Arturo, me acuerdo de vos, sí, sí, por supuesto. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Mario, contanos la historia desde Mántova, dale, si podés. Ah, bueno, sí, gracias. Bueno, mis bisabuelos son mantobanos, y mi abuelo nació en Mántova también, vinieron acá a principios del siglo XX. Don Joaquín Carra y Doña Cecira Tarana, que eran mis bisabuelos. Y mi abuelo, este, Mario, que vino, ya te digo joven, el niño. Y bueno, se afincaron acá a Mendoza al principio, y empezaron como toda, mucha gente de Italia que vino a la Argentina, con la agricultura, bueno, con el vino, la bodega. En fin, negocio varios, por supuesto los olivos. Este, y bueno, este, ya se afincó acá, se casó con una argentina, y bueno, ya se, nos criamos, seguimos todos acá. Bueno, vos, Mario, vos, Mario, estás muy integrado a todo lo que es la problemática de la industria olivícola. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es el panorama que se vive hoy? Bueno, la industria olivícola es como todas las industrias regionales de nuestro país. Lamentablemente hay, digamos, un patrón, por llamarlo así, de problemas que afectan a todas las economías de una escala menor que se desenvuelven en las distintas regiones de nuestro país. ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que influye mucho, o ha influido, la falta de una política económica que nos permita a todos saber exactamente hacia dónde se dirige la República Argentina. Hay una presión tributaria que es excesivamente pesada, y bueno, leyes laborales que no acompañan tampoco la toma de mano de obra, no por los costos salariales, sino por los costos laborales justamente que salen de esa... De la contratación de personal, claro. Exactamente. Entonces, bueno, la olivicultura, que Mendoza supo ser la primera provincia productora olivícola del país, ahora está relegada a un cuarto puesto, se han perdido muchas hectáreas cultivadas. ¿Cuál es la primera, Mario? Hoy por hoy la primera es San Juan. ¿Y después cómo sigue? Después sigue La Rioja, después Catamarca y por último Mendoza. En eso ha influido mucho también esas desgrabaciones fiscales, ¿no?, de hace un año. Claro. ¿No? Claro, que las tierras áreas. Exactamente, los diferimientos impositivos. Diferimientos, exactamente. Entonces, bueno, todo eso fue también contrario al, digamos, al mantenimiento de nuestra producción local. Y ahora, bueno, se enfrenta también a un problema que hay mucha pérdida de área cultivada de olivo, producto de excesivos costos, bueno, todos los problemas. Y eso es un problema porque el olivo lleva tiempo en producir, ¿no? Exactamente. El olivo, por más que... Claro. No, es... Bueno, aquí esa es la diferencia porque, digamos, si vamos a hablar específicamente de Mendoza, la mayoría de las cosechas de Mendoza son anuales, ¿no es cierto? Sí. Partiendo de la principal industria, que es la vitivinícola, es una cosecha por año, la olivicultura es una cosecha por año, la fruta es una cosecha por año, el ajo son cosechas anuales, son todas, digamos, tareas que se realizan en el año. No es de la forma, y por supuesto que llevan su proceso, ¿no? Vos me estás diciendo eso porque estás marcando que eso tiene un costo financiero mayor. Exactamente. Tenemos costo financiero mayor, no tenemos defensa. A ver, yo respeto y quiero y me gustaría que tuviéramos muchísimas más pampas húmedas en todo el país. Yo respeto muchísimo a todo aquel que trabaja. Claro. Pero supongamos, si hay un problema de una manga de piedra o una cosa así, y cae el trigo, bueno, ponen las vacas a comer. Me comprendo. Totalmente. Tienen posibilidades de recuperarse o primero plantan una semilla y después pueden plantar otra, pueden tener dos cosechas anuales o en algunos casos tres, pueden tener ganado, tienen, bueno, no vamos a hablar del agua porque este año ha sido criminal con la sequía para todo el país, que realmente ha sido un golpe grandísimo. Pero tienen otras alternativas que, bueno, las economías regionales y sobre todo la nuestra, la que estamos hablando en Mendoza, no la tienen. Por eso por ahí nosotros, la crítica no es, pero ni de lejos, a la gente que se esfuerza en el campo argentino, que gracias a Dios existe el campo argentino y la soja porque si no, no sé dónde estaríamos en este momento, sino que son cosas distintas. Entonces, por ejemplo, hasta el ajo, ¿no es cierto? Que es, digamos, bueno, se vende en fresco y todo eso, sí, pero el ajo necesita cosecharlo y necesita trabajarlo, sacarle la raíz, limpiarlo, pelarlo, meterlo en caja, acondicionarlo, consume. Para graficar, hasta las últimas estadísticas que sacó el Ministerio de Agricultura de la Nación, el 63% de la mano de obra temporal de nuestro país lo consumía Catamarca, La Lloja, San Juan y Mendoza. 63% de la mano de obra temporal. Con estas cosechas. Entonces, exactamente, ¿por qué? Porque por más que ahora han avanzado mucho las cosechas mecánicas, lo cual es muy bueno, hay que adaptar a los cultivos a las cosechas mecánicas. Y en algunos casos, como en la olivicultura, donde el árbol está muy desarrollado, bueno, no tiene posibilidad, tiene que seguir haciendo cosecha manual. Y en algunos casos, como es la aceituna de conserva, es necesario seguir haciendo la manual hasta que se perfeccionen las máquinas, porque la aceituna, si usted come, no tiene que estar con defectos. No puede tener golpes, no puede tener rayaduras. Entonces, hay que cosecharla con mayor cuidado. Entonces, bueno, esa es la situación que a veces, por ejemplo, con este dólar agro, pareciera que no se contempla, porque la ventana, para usar ese beneficio, a ver cuando esté en funcionamiento, cómo... Ah, porque vos decís que dura hasta el 31 de mayo, nada más. Dura hasta el 31 de mayo para la soja. Pero para las economías como la nuestra, dura hasta el 31 de agosto. Son cinco meses. Cinco meses. Pero, claro, la soja sí, la veo, o sea, vuelvo a repetir, porque yo soy un defensor del campo en general. La soja tiene otro sistema, tiene otra forma de venta, tiene otra forma de traslado. Entonces, por ahí se le puede, no sé. Mario, ¿y la exportación cómo está? Bueno, en exportación, Mendoza ha caído. Ha caído en los últimos 12 años, ha caído un 11%, más o menos. Fruto también de esto. Aunque en volumen ha caído, pero en montos hay un 3% de incremento con respecto a años anteriores. Y eso se justifica, primero, en el caso de la producción alivícola, las bajas cosechas de Europa, ¿no es cierto? Entonces, eso ha posibilitado que algunos valores de exportación se mejoren. Y después, bueno, han incrementado los precios por la inflación mundial, más todos los inconvenientes que trae este tema del ataque ruso a Ucrania. Claro. Te voy a preguntar ahora, Mario, sobre algo que por ahí ahora no está en total auge, pero yo creo que con un debido, la debida oportunidad es muy importante, que es la denominación de origen protegida. Que vos trabajaste mucho en eso, pero está ahí latente para volver, ¿no? Sí. Bueno, justamente acá hay dos opciones. O dejamos que nos lleve la corriente, o tratamos de levantarnos y empezar a mirar las cosas desde otro punto de vista. Exactamente la denominación de origen protegido que hicimos con el contacto y el trabajo conjunto con la Cámara de Comercio Italiano en Buenos Aires. Este Arturo conoce muy bien ese tema. Con un brie innovaciones, con el Parco 3A de Perulla. Bueno, fue realmente un avance muy importante que nosotros pudimos realizar tanto en Mendoza como en San Juan, varios años, ¿no es cierto? En Mendoza con aceite de oliva, en San Juan con aceite de oliva y la pasa de uva. Esos son, digamos, instrumentos y nosotros creemos que ayudan a colocar nuestros productos al exterior. Y te voy a decir algo, algo que nos dejó la boca con un... Sabor amargo. Amargo. Nosotros somos el segundo, el aceite de oliva de Mendoza fue el segundo producto que certificó la denominación de origen protegido fuera de Italia, fuera de Europa. El primero fue el café de Colombia. Pero por un tema de tiempo, me decís vos, ¿no? Sí, exactamente, porque se demoraron las autoridades nacionales en aprobar el tema y nos ganó por unos días, una semana, Colombia. Si no hubiéramos sido los primeros fuera de... De Italia, de Europa. De Europa, ¿no? De Europa, que lo hemos obtenido. Entonces, bueno, esas son las anécdotas, pero también que grafican que a veces las autoridades tienen que ponerse en los tiempos de las empresas y tratar de ayudarlas. Porque una certificación, como estaba respaldada, aparte, nosotros hacíamos el trabajo de campo acá, algún trabajo administrativo, pero los controles los hacían ustedes, lo ha dicho Italia. Claro. Se mandaban las muestras directamente a Italia, ellos eran los que supervisaban. Bueno, ese respaldo es el que da la posibilidad de decir, bueno, este producto es de mejor calidad. Yo creo que, por lo menos por lo que yo he visto en muchos países, cuando se ve la tricolor flameando en los negocios, sabemos que es buena comida, buen diseño... Buena calidad. Bueno, buen vehículo, buena calidad. Entonces, para el aceite de oliva, que es un aceite tradicional que nace en Europa, que después se desarrolló acá, tener el respaldo italiano, bueno, es realmente importante. Entonces, bueno, siempre nosotros decimos la posibilidad de volver a trabajarlo, volver a reflotarlo. Bueno, por ahí hay que esperar un poquito, los tiempos políticos en la Argentina a veces son distintos a los tiempos de las necesidades de los empresarios, pero, bueno, ustedes conocen este país, tiene posibilidades y creemos, y tiene la gente necesaria como para poder salir de momentos difíciles y, bueno, tratar de posicionar, porque la producción nuestra es buena, es buenísima, y lo hemos visto. Claro, de buena calidad. Pero lo hemos comprobado tanto en Solvinital y en Verona, en Rímini, en todas las ferias que hemos asistido, siempre con la Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires, ha quedado demostrado que tenemos muy buena calidad y, bueno, la denominación de origen protegido también lo demostró, ¿no? Te agradezco mucho, Mario Bustos Carra, sé que ahora tenés otro compromiso, por eso, bueno, te dejo libre para que te puedas conectar, que me dijiste que tenías una conferencia con Estados Unidos, yo espero que, bueno, que en el futuro tengamos mejores circunstancias y mejores condiciones, porque seguramente la producción olivícola, tanto en Mendoza como en San Juan, digamos, en Cuyo merece un gran apoyo, merece un gran respeto y una gran admiración. Muchas gracias, Mario. No, al contrario, un abrazo para vos, otro para Arturo, y gracias por esta oportunidad que nos dan para hacernos conocer. Un gran abrazo, Mario. Un gran abrazo. Bueno, mencionó también la pasa de uva. Nosotros estábamos en muy buena posición de pasa de uva y hoy ocupamos el puesto octavo en el mundo. De estas condiciones que estaba justamente hablando Mario. Nosotros exportamos la última vez 38.840 toneladas de pasa de uva. Gran competidor, los turcos, ¿no? Y después, 54 millones de dólares. Muy poca cantidad por el movimiento que produce la pasa de uva, que San Juan es un gran productor también, y Mendoza, ¿no? Bueno, tú eres medio sanjuanino, ¿no? Bueno, algo hace 33 años que de una manera u otra estoy trabajando en San Juan gratuitamente, no hay que tener una explotación comercial. Pero bueno, es un tema para que en algún momento lo haremos, ¿no? ¿Permitimos que nos digan cuál es la cadena de italianos y sus negocios? Adelante, adelante, adelante. Adelante, Ludmila Caballeri, gracias. Buenas tardes. Quería recordarle a todos nuestros oyentes dónde pueden escucharnos, además de los jueves de 19 a 20 horas por Ecomedios. Pueden hacerlo los viernes en Radio Brisas de 21 a 22 horas, en Mar del Plata, FM 98.5, en Pinamar, FM 88.9, en Tandil, FM 94.3. También los viernes, pero en Corrientes, en Radio Sudamericana de 22 a 23 horas, en FM 100.3. Los lunes, de 20 a 21 horas, en Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires, en Radio La Luna, AM 1140. También los lunes, en Radio Tandil, de 21 a 22 horas, en AM 1140 y FM Galáctica 97.1. Y los martes, de 19 a 20 horas, en Radio Amplitud, AM 660, que cubre Cava, Zona Oeste, Zona Sur y Norte de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Arturo, cómo extraño la Zenit, la Noblex, Siete Mares, ¿no? La Opa, yo tenía una de esas. Qué linda, como para poder sintonizar toda la radio. Le pregunto a Luzmira, si te ato las manos, ¿podés seguir hablando? Sí. Bueno, es bien italiana. Bueno, de origen italiano, claro. Bueno, hablemos que, digamos, Scania, la compañía de camiones, invierte 27 millones de dólares, porque para exportar a más países, fíjense que la planta de Tucumán, en la cual exporta el 100% de la producción, lleva más de dos años operando al máximo, nunca ha parado. O sea, hay industrias, sobre todo el tema automotor, que está funcionando muy bien y está exportando bien. Bueno, una parte la va a poner en la planta de Tucumán y otros 9 millones de dólares van dirigidos a una red de concesionarios de todo el país, que actualmente tiene 28 puntos de servicio. Quiere decir que tenemos eficiencia en muchos lugares. Que si tuviéramos las condiciones, bueno, todos sabemos, el dólar para exportar, las retenciones, toda una cantidad de cosas que hace que, de alguna manera u otra, bueno, le pesen a los empresarios para seguir. Y ya que hablamos de automotores, digamos que Ford invierte 80 millones para producir motores en Argentina. Fijemos que el desembolso es parte del desarrollo de la nueva Ranger. Y se suma a los 580 millones de dólares de ese proyecto, bueno, que serán propulsores de última tecnología y que comienzan en el 2024. Nos estamos posicionando ya. La inversión demandará una importante transformación de la planta de motores de Pacheco, informó Ford. El objetivo es lograr la mayor integración local posible de forma competitiva y eficiente. Los automotores, las industrias de automotor están funcionando muy bien. ¿Qué te parece, Francisco? ¿Podemos seguir hablando de litio? ¿Qué te parece? Y bueno, me parece que vale la pena, ¿no? Mira, General Motors invirtió 450 millones en una empresa de litio que opera en la Argentina. La startup desarrolló una versión de tecnología de extracción directa de litio menos costosa. Y una cosa interesante que yo... Aclaremos que tiene el litio, tiene un régimen cambiario especial, ¿no? Claro. A ver, ¿te acordás vos, Francisco? Sí, el régimen permite que por cada importación que se haga se pueda después repatriar dividendos y pagar deuda. Bien, claro. Es un convenio especial, digamos. Energía y litio tienen ese convenio. Perfecto. Bueno, en el caso de este, Energy, dice que la zona nuestra de litio tiene el 70% de los recursos de mineral en el mundo. O sea, estamos siendo... Realmente, Dios nos ayuda a cada paso, ¿no? Ahora tendremos que aprovechar algún día lo que nos ayuda a la naturaleza. Porque realmente, ¿qué nos falta? ¿Qué diríamos? Estamos bendecidos por la naturaleza. Buenas políticas y esto despega como si fuera un cohete a la luna, realmente, ¿no? Que no hago ninguna alusión al programa de Bervisky. Exactamente. De Bervisky. Bueno, perfecto. Bueno. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tenemos alguna más? Tenemos todavía un minuto entero que nuestro operador nos ha concedido hoy. Bueno, el Mercosur, una prioridad, digamos, en la agenda del sector privado. Realmente está habiendo problemas de algunos sectores. Creo que hemos comentado este tema, no sé si lo recuerdo en el programa anterior. Pero, ¿qué pasa? Ha modificado toda esta prohibición que tenía o esta oposición que tenía, bueno, sobre todo Francia con la agricultura. Porque ahora se ha pasado algo interesante. Todos esos países que se oponían a la agricultura, ahora están mirando a la Argentina y a América Latina con avidez. ¿Por qué? Bueno, por la energía. Al haberse cerrado prácticamente el tema de, digamos, de los países del este que suministraban energía, sobre todo Rusia, entonces, ¿dónde lo buscamos? Bueno, una parte se ha buscado en África, sobre todo Italia, lo ha buscado en África, y otra parte miran con avidez a la Argentina. Por eso, todo el trabajo de Vaca Muerta tiene una visión maravillosa para la Argentina, que seguramente en el 2024 empezará la exportación, no solamente a Chile, sino también, bueno, por supuesto, no gastar más en importación, o mucho menos, al menos, y después la exportación a Brasil. Dios nos está beneficiando y esperemos que los políticos estén a la altura de la naturaleza. Ayer hablaba con un señor que decía yo que todo está muy bien, pero que en la vida hace falta tener suerte. Porque vos podés tener la mejor operatividad. Yo siempre pongo como ejemplo, ahora, últimamente, el último partido de Argentina con Francia, ¿no? Si no lo hubiera pegado en el pie esa pelota del arquero, hoy estaríamos llorando. La suerte es un factor preponderante. Nosotros tenemos todo para hacer, somos suertudos. Ahora, de ahí a tener que bombardear nuestra suerte es otro tema. Lo decía Maquiavelo en El Príncipe. El Príncipe, para tener éxito, tiene que tener 50% de sus acciones dirigidas por la suerte. Si no tiene suerte, no va a poder hacer nada, por más que sea, déjame decirlo, maquiavélico. Bueno, hagamos una cosa, le damos lugar, digamos, a la publicidad. Adelante, Gerardo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La posada Morado Ventos Temvera en Pipa. La mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. Dos extrusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada dos ventos. Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Bueno, aquí estamos, Arturo. Vamos a comenzar con nuestro segundo invitado, el ingeniero doctor Pierluigi Pirantotzi, investigador del CONICET, profesional de investigación de gestión externa en la estación experimental del INTA San Juan. Un sanjuanino, pero en realidad es un humbro de nominación de origen. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, gracias. Un gusto estar ahí y un saludo para toda la audiencia. Gracias. Contanos, contanos porque estamos ansiosos de saber por qué a los 27 años, después de recibirte de ingeniero agrónomo en la Universidad de Lissudio de Perú ya, te viniste para la Argentina. Me vine para la Argentina por una de las tantas cosas de lo cual uno se mueve, ¿no? La gente se mueve por dinero, por ahí, por cuestión. Y yo me vine por amor. Ah, perfecto. Yo lo iba adivinando, lo iba adivinando. Me enamoré de una Argentina y me vine acá. Hace 17 años. A los 27 años, una vez ya recibido. No, pero digo, hace 17 años. Hace 17 años, exactamente. Perfecto. Te viniste, te recibiste, fuiste a Córdoba y te doctoraste. Contanos, contanos. Sí, me fui primero a Córdoba porque, bueno, mi pareja, seguimos juntos después de 17 años. Muy bien, muy bien la acotación. Muy bien la acotación. Es de Córdoba, entonces la primera, digamos, al primer puesto donde llegué en Argentina es Córdoba. Y ahí empecé un doctorado de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba con beca financiada por el CONICET. Y ahí me doctoré en doctorado en ciencia agropecuaria, ¿no? Y de ahí después me moví y me vine a San Juan. Nos venimos con mi señora y ahí ya... Bueno, ahí ella te sigue a vos, ya es bueno. No, más o menos. Ah, más o menos. Porque esa también trabaja, es investigadora también de CONICET. Y en realidad yo la seguí porque ella se vino a San Juan y yo la sigo por todo lado. Esa va escapando y yo la voy persiguiendo, digamos. Decimos esto de manera simpática, pero la verdad que es muy lindo ver estas historias en donde realmente, bueno, las personas están dispuestas a hacer unos traslados muy importantes en estos casos para un italiano muchas veces venir a la Argentina es lo más amigable, ¿no?, que pueda ser. Totalmente. Acá hay una gran, grandísimo colonia de italianos que vinieron en distintas épocas, digamos, de la histórica, ¿no? Y así que uno, de alguna forma, por más que es muy lejos de la Italia, se siente un poquito acá. Bueno, y entonces ahí en San Juan, contanos qué haces, tu adicción a los olivares. Sí, a mí siempre me encantaron los olivos. Bueno, Italia tiene una tradición muy importante que remonta de las épocas ya romanas, ¿no? Y ahí yo, bueno, es una gran pasión que tengo y empecé a trabajar justamente en Argentina también, en los olivares que están en Cruz del Eje y después cuando vine a San Juan, acá en la provincia olivícola, no se ofenden los cordobeses, pero muy, muy importante, digamos, para... Es la primera de la Argentina, nos dijo antes Mario Bustos Carra, que justamente es de la Comisión Directiva de la Federación Olivícola Argentina. San Juan es la número uno hoy. Del aceite de oliva, sí, es la más grande, la más importante exportadora de aceite de oliva que tiene la Argentina, ¿no? La provincia olivícola para aceite más importante. Para aceituna de mesa, por ahí juega un rol importante la rioja. Hoy tenemos un programa temático de aceite de oliva. Así que, Pierluigi, sí, sí, claro. Es algo que eso me apasiona, es algo histórico. Acá, ustedes sabrán, vienen de la mano de la migración y dos fenómenos, ¿no? En Argentina, lo que es la colonización inicialmente y después lo que es la migración, donde los italianos sobre todo, también los españoles y los sirios libaneses, traían consigo, además de todas sus esperancias, sus ilusiones, también mucho un arbolito de olivo bajo la manga, ¿no? Claro. Claro, de ahí inicia la fuerte expansión de la olivicultura también. Arturo tiene un comentario para hacer, ¿no? No, no, realmente uno ve cómo va creciendo los olivos en San Juan, que realmente es exponencial, ¿no? Y sobre todo con el manejo del INTA, yo recuerdo nuestro común amigo Enrique Fontemacchi, que, bueno, que sabía bastante del tema. Pero seguimos tu relato y sobre todo, ¿qué es lo que se está haciendo importante en San Juan? Bueno, en San Juan, como decíamos, es una provincia importantísima para lo que es aceite de oliva y yo justamente trabajando en el INTA, trabajo en toda la parte de olivo y soy responsable de la cuarta colección mundial de olivo. Ahí está, contanos, contanos, ¿qué es una colección de olivo? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Una colección de olivo, básicamente, es un conjunto de olivo de distintas variedades. En el mundo, para darnos cuenta, se estima que hay 2.000 variedades de olivo, ¿no? ¿2.000? 2.000, son muchísimas, son muchísimas. Y el Consejo Oleícola Internacional, que es una institución que, digamos, que es muy antigua, y representa el 98% de los países productores de aceituna y mesa y de aceite de oliva, es la que patrocina y tiene, digamos, responsabilidad sobre las colecciones mundiales. O sea, este conjunto de olivos de distintas variedades que sirven como patrimonio de la humanidad y como tales van conservados. O sea que, Pierluigi, una colección es en un espacio determinado una mezcla de distintas variedades de olivares, ¿o cómo es? ¿Por qué colección? Exactamente, es una mezcla de distintas variedades de olivares, obviamente, estos olivares son caracterizados, tienen nombre, apellido, son estudiados, y atrás hay todo un manejo importante relacionado a esto, ¿no? Porque ser la cuarta, la primera, la segunda, la tercera o la quinta, no es de la cantidad de hectáreas, sino es que la cantidad de variedades y su trabajo, su desarrollo. Claro, no, la primera, básicamente, esto, digamos, hay muchas colecciones en el mundo, pero solo cuatro son las colecciones que se denominan mundiales, o sea, la más representativa, la más importante que hay en el mundo, digamos, ¿no? Y eso es un logro que da este Consejo Leícola Internacional, que lo hacen los conjuntos de países productores de aceite de oliva y de aceituna inmensa. Entonces, son, digamos, el primer, la primer banca, llamámosla así, de conservación del material genético, o sea, de esas variedades que tiene la humanidad para beneficio de la población presente y futura, ¿no? Y la cuarta, la cuarta que está ahí en San Juan, ¿dónde está? Y la cuarta que está ahí en San Juan está precisamente en San Martín, en el campo anexo, en un campo que tiene el INTA, de San Martín, en un departamento que tiene San Juan, mientras la primera está en España, digamos. En Córdoba, pero en España. La primera está en España, como ha sido la primera en ser declarada colección mundial. ¿Dónde está en España? En España está en Córdoba. En Córdoba. Porque no, eso es un lugar tradicional de Olivares, supongo. Exactamente. Todo, fíjate vos, todo en la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Y esta es la primera vez que, digamos, ha sido nombrada, es fresquita la noticia, del 23 de enero. Ah, 23 de enero de este año. De este año, exactamente. Decide el Consejo Leícol Internacional crear una cuarta colección mundial. Y evalúa todas las colecciones mundiales de todos los países. Y nosotros fuimos los galardonados, llamamos así, de este gran logro. No solo mío, de Mariela, que somos los dos responsables. Ni siquiera de San Juan, sino de toda Argentina. Porque el pedido lo hace la Argentina, el pedido de que sea nombrada como cuarta colección del mundo, ¿no? Y ahí, a través de la cancillería. Y de ahí, el 23 de enero de este año, el Consejo Leícol Internacional la declaró justamente la cuarta colección mundial. Que eso es algo que nos pone en el mapa de la olivicultura mundial. Y que, bueno, es motivo de orgullo para todo argentino, ¿no? Bueno, gracias, pero Luis, realmente una noticia muy linda. Vamos a cerrar ahora el último minuto. Arturo tiene un comentario. Sí. ¿Cuál es la temperatura extrema del olivo? ¿Qué soporta? Sí, al olivo no le gusta mucho la temperatura baja, digamos. Entonces, podemos considerar que ya por debajo de 7 grados, digamos, 7 grados bajo cero, digamos, sufre algunas consecuencias. Pero puede llegar hasta menos 10, menos 12. Y en algunos casos extremos se ha registrado temperatura de menos 15 con grave daño, ¿no? Menos de esto ya es como que no, no, no. Y la temperatura es alta, es mucho más resistente. Se considera que por arriba de 42, 43 grados empieza a sufrir, pero hay lugares en el mundo donde se cultiva y que tranquilamente hay picos, inclusive acá en San Juan, de hasta 47, 48, 50 grados. ¡Magnífico! Gracias. Pierluigi, te agradezco mucho. Vamos a brindar con aceite de oliva, especial San Juanino. Bueno, te felicitamos por este logro. Claro, importantísimo. Importantísimo. Y te agradezco y nos escucharemos seguramente dentro de este año, por lo menos, para saber cómo ha procedido, digamos, el año. Sin demasiado frío, sin demasiado calor. Muchísimas gracias por el espacio, Francisco y Arturo, y la verdad los felicito por el programa. Gracias, gracias. Ha sido Pierluigi Perantotzi, investigador del CONICETI, profesional de investigación de gestión externa en la estación experimental INTA San Juan. Y ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Martín Uriachi con el doctor Marcelo Elizondo. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola, Martín. Un gusto. Gracias por la oportunidad de conversar. Bueno, te queremos preguntar sobre un tema que vos seguís de manera muy puntual y desde hace ya muchos años, que es el de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Sabemos que tiene 20 años ya estas negociaciones, son larguísimas, pero empieza a haber un tema que es definido, no por todas partes, pero que hay una tendencia como un optimismo de fondo en estas negociaciones. En vista, sobre todo, de una cumbre que hay en Madrid a mediados de julio entre América Latina y la Unión Europea. ¿Compartís estas declaraciones, esta sensación un poco generalizada que hay? Las sensaciones que ha cambiado el contexto, efectivamente hasta hace algunos meses el escenario parecía complicado, porque en Brasil la anterior administración de Bolsonaro no tenía una política exterior muy activa, la Argentina tiene sus resistencias en reducción al acuerdo y en la Unión Europea estaban muy vigentes los obstáculos y las diferencias. Básicamente a partir de requerimientos climáticos, pero entiendo que también por algunos prejuicios y algunas diferencias, sobre todo algunos países europeos como Francia o Irlanda. Pero parece que ha cambiado esto. Yo creo que se han dado distintas circunstancias para ese cambio. Una es el nuevo gobierno en Brasil. El presidente Lula es un propulsor del acuerdo y lo ha planteado incluso en su campaña electoral. Y el presidente Lula, si decide avanzar, arrastra al Mercosur. En segundo lugar, la Argentina, que es el otro reactivo en contra. El gobierno del presidente Fernández está terminando su mandato y la oposición que podría ganar las elecciones está a favor del acuerdo. En tercer lugar, creo que también Brasil ha cambiado en términos del gran obstáculo, lo que era la cuestión climática y la nueva agenda de Lula es más compatible con la europea. Y probablemente hay un componente adicional en Europa. La geopolítica está reorganizándose en el planeta, sobre todo a partir de los acontecimientos de los últimos años, y creo que la formación de bloques hace un poco más atractiva la posibilidad de un acuerdo con el Mercosur. Por lo que da la sensación de que ahora, aún con las resistencias que se mantienen en Europa, hay un clima más favorable, quizás no para el acuerdo entero, el integral, quizás para avanzar simplemente en la parte estrictamente comercial, que depende de la Comisión Europea, todo el resto del acuerdo estratégico más integral tiene que pasar por los parlamentos de cada país en Europa, eso es más complejo. Pero al menos en esa porción yo creo que se puede ser optimista. Sí, ahí recordamos una declaración de estos días del canciller brasileño Mauro Gueira que habla de una conjunción de estrellas muy favorable. Ahora, por muchos años existió el tema agrícola y está todavía en la mesa, por supuesto, pero fue como el gran obstáculo. Ahora, vos te acabas de referir, está el tema ambiental, que veo que del lado europeo está bastante en la mesa, en el sentido de que todo el cambio que vos explicaste de Lula en relación a Bolsonaro con el Amazonas, la pregunta es si ese cambio impulsado por Lula les va a alcanzar a los europeos. hay algunos países bastante firmes en este frente, por ejemplo, Austria, Creolanda, Francia, etc. O sea, ¿no hay como un cambio en el sentido de lo que fue hasta hace unos años la agricultura empieza a hacer ahora lo del Amazonas y alcanza lo que está haciendo Lula? Yo diría, seguramente los países que tienen una visión más reactiva en contra del acuerdo en Europa, los que has mencionado, sobre todo Francia es el más visible, pero has mencionado a Austria, Holanda, y han habido otros, Irlanda, Polonia. Seguramente esos países mantienen sus reservas. Pero han aparecido otros fenómenos. Por ejemplo, la guerra en Ucrania ha generado una crisis energética en Europa que no existía hasta hace poco más de un año. Y en el Mercosur hay un potencial aprovisionamiento de energía en el futuro. De modo que el tema energético, que no era relevante, ahora pasa a ser relevante y tiende a compensar las reservas en materia agrícola. Yo creo que hay algún otro componente. La división del mundo geopolíticamente en bloques está exacerbándose y China ha manifestado mucho interés en Latinoamérica y creo que un acuerdo de Europa con Latinoamérica en este momento en el que China está más interesada en su región y en sus relaciones con Irán o con Rusia y quizás desatendiendo Latinoamérica o no haciéndolo con tanta intensidad como hasta hace un año es una oportunidad para Europa para evitar una relación en exclusiva, estratégica y preponderante de China en la región. por lo que no me parece que lo agrícola haya dejado de ser un obstáculo pero es que han aparecido otros elementos que no estaban hasta hace un año que empiezan a compensar ese obstáculo y hacer que la ecuación ya no dé tan en contra y por supuesto en esto influye que la nueva agenda del gobierno de Brasil es menos contraria a los intereses ambientales europeos por lo que yo creo que lo agrícola sigue siendo un problema. ¿Cómo es eso? Metámonos un poquito en este capítulo que quiero engancharlo con lo que dijiste antes que se podría avanzar el tema comercial al menos parcialmente no en todo como yendo a este meollo que es comercio y sobre todo agricultura ¿Cómo nos podemos imaginar esas negociaciones en Madrid y hacia qué vamos? y otra pregunta vinculada con esto hablando de Madrid la presidencia semestral del bloque europeo en el segundo semestre del año por parte de España es claramente importante La presidencia de España va a coincidir con la presidencia de Brasil Brasil, exacto El acuerdo es estratégico y es integral es un acuerdo con una enorme cantidad de componentes hay una porción del acuerdo que es estrictamente relativo a las cláusulas arancelarias a la reducción arancelaria lo que es un acuerdo de libre comercio tradicional y esa porción del acuerdo puede ser suscripto por la Unión Europea a través de instituciones comunitarias porque como sabemos la Unión Europea ha delegado en las instituciones comunitarias la política comercial que ahora es europea esa porción del acuerdo ahora que se ha consensuado que puede llevarse a cabo lo que se llama split bueno, tratar el acuerdo por capítulos el capítulo comercial que no necesita pasar por los parlamentos de cada país porque son instituciones y materias que ya los países delegaron en las instituciones comunitarias probablemente pueda salir más fácil aún con la oposición de los países que son menos favorables aún manifestando su oposición no logran generar una mayoría que lo impida y creo que ahí hay un consenso en que, bueno esa porción del acuerdo puede salir y luego, sí en el Mercosur requiere la aprobación de cada país pero creo que Brasil ejerce un liderazgo como para generar la adhesión de todos los demás ahora, los demás capítulos del acuerdo requieren una aprobación en Europa de cada parlamento nacional hay cuestiones vinculadas con instituciones con prácticas regulatorias comunes con cooperación bueno, allí en esos temas que no son comunitarios yo creo que va a haber más dificultad y probablemente quede pendiente esa aprobación de los demás temas que requieren la adhesión de cada parlamento nacional porque ahí me parece que van a haber una buena cantidad de parlamentos que no van a estar a favor por lo que yo creo que es posible que ocurra lo que se llama split una separación y una aprobación de la parte comercial y el resto quedará en espera y por el lado del Mercosur los países irán adhiriendo y aunque sea con menos ambición que el proyecto original eso podría ocurrir más rápidamente en el segundo semestre sí, ahí está clarísimo porque aparte el tema de la aprobación de los parlamentos se habló mucho en los últimos años como que se llevaba a un acuerdo a nivel de técnicos o de gobiernos y después cuando bajaba el parlamento siempre estaba esta zona esta sombra de los parlamentos en los últimos viajes en los últimos viajes de funcionarios europeos diferentes varios funcionarios europeos digo vicepresidentes o los que son los encargados por áreas estás emergiendo con fuerza no quiere decir un nuevo tema pero un tema del cual quizás hasta hace unos años no se hablaban tanto Europa habla mucho de las materias primas críticas litio, tierras raras, etcétera he notado que la agenda está muy en primer plano esto puede parecer obvio pero me parece que es un tema que cada vez más central y hay mucho interés por parte de Europa vinculado también a lo que decías de China que todos sabemos es el primer parter de muchísimos países latinoamericanos ¿cómo es entonces el tema que nos podemos imaginar en este frente de materias primas críticas? en una respuesta anterior Martino yo decía que ha emergido en el último año la cuestión energética como un elemento crítico que no era un elemento crítico en los 20 años anteriores en la negociación bilateral en una conversación con otros representantes empresariales argentinos que tuve con un muy relevante embajador de un país muy importante la Unión Europea en Buenos Aires este señor embajador dijo a fines de febrero del año pasado con la invasión rusa en Ucrania cambió la visión que Europa tiene en relación al Mercosur hasta hace un año el Mercosur era un potencial proveedor de alimentos y un competidor complejo agrícola ahora es un potencial abastecedor energético y eso es algo que no era tan relevante hasta hace un año hasta la invasión de Rusia de modo que yo creo que ahí hay un componente crítico del cambio por supuesto que además la guerra en Ucrania genera como decía esa exacerbación de la división del mundo en bloques y entonces bueno allí también creo que hay un componente estratégico en términos de quién es amigo de Latinoamérica y no dejar a Latinoamérica tan expuesta a la potencial alianza con China porque Latinoamérica y en particular el Mercosur tiene en China un mercado muy relevante para sus exportaciones ahora bien cuando hablo de energía por supuesto hablo de gas Argentina tiene vaca muerta hablo de petróleo Brasil tiene petróleo y hablo también de tierra rara el litio como potencial negocio digo potencial porque la mayor reserva de litio en el mundo está en una zona del norte de la Argentina el norte de Chile el sur de Bolivia eso tiene que transformarse en acto y eso requiere inversiones de modo que yo creo que ahí aparece otro componente en relación a la energía incluso otras energías esta región del mundo puede generar energías limpias aquí hay sol hay viento hay agua se puede pensar en hidrógeno verde hay muchas opciones ahora que la energía es un punto crítico en el mundo por lo que ahí aparece un tema adicional no sería ya el interés estrictamente comercial hay una oportunidad para la inversión de empresas europeas en la región para la generación de una oferta energética que pueda ir al mundo y también a Europa de modo que yo creo que hay con la invasión de Rusia en Ucrania un cambio de la relevancia estratégica potencial del Mercosur para Europa especialmente por el tema energético en general clarísimo última pregunta un artículo tuyo de hace unos días en la prensa argentina economía 2023 un mundo difícil para la Argentina ¿cómo es eso? bueno la Argentina ahora pasando a un análisis más coyuntural todo lo que hablamos antes era más estructural y de fondo en particular la Argentina este año enfrenta un año muy duro en primer lugar porque bueno tiene una economía que está fallando con una altísima inflación que va a estar en recesión y que además tiene como un agotamiento de un modelo un modelo de demasiado intervencionismo estatal de mucho nacionalismo y proteccionismo y de gran desaliento al desarrollo del sector privado y ese modelo está agotándose y los indicadores ya lo están marcando pero aquí aparece en términos internacionales problemas adicionales la Argentina tiene en sus principales exportaciones la oferta agrícola dos terceras partes de todas las exportaciones argentinas son o bienes primarios agrícolas o bienes manufacturados agrícolas y este año la Argentina está padeciendo la peor sequía de la historia y como consecuencia de eso va a tener mucho menos oferta exportable de modo que ahí tenemos un problema vamos al mundo con menos oferta y además el mundo va a tener este año en el comercio internacional menos dinamismo que el que estuvo el año pasado probablemente los precios internacionales de los commodities aún siguiendo altos no serán tan altos como los del año pasado y adicionalmente los grandes mercados para la Argentina no van a crecer en sus importaciones de manera demasiado relevante las importaciones de la Unión Europea este año van a estar muy débiles las de Latinoamérica van a decrecer en relación al año anterior de modo que la Argentina va a tener un problema cambiario por menor ingreso de dólares comerciales que es la principal vía de acceso a dólares que tiene el país por esta circunstancia coyuntural de menor oferta y una condición externa no tan favorable como la del año pasado bueno panorama muy amplio te agradecemos muchísimo Marcelo Elizondo experto en comercio y atento seguidor de las relaciones internacionales a un nivel más global no solo de comercio muchas gracias Marcelo Martín un gusto gracias por la comunicación brillante entrevista de Martín Orrigachi bien hasta el próximo programa la cámara de comercio italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asóciese los esperamos 28 para vos que emprendés sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online super ágil y con aprobación en 48 horas entra a garantizar.com.ar y hace crecer tu negocio desde donde estés con garantizar digital vos podés aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general Arturo Curatola Arturo Curatola